Calentario Poético Lo grito fuerte, no me callo Para la época de junio, estudio y no renuncio Ante las lluvias de julio, el paisaje es más lucio Desde las compras de agosto, todo va a ser al costo Contra vientos de septiembre, es tiempo para que siembre Bajo las nubes de octubre, la leche sale de la ubre Entre la hora de noviembre, trabajar es para siempre Y con los fríos de diciembre, la felicidad se siente